...impactante del momento en el que estos delincuentes que habían sido tratados de identificar en la zona de la avenida Independencia y Lima, en ese lugar los vieron en actitud sospechosa, les dieron la voz de alto, pasaron un semáforo en rojo y a partir de allí se da la persecución que tiene este punto dramático, ¿no? Frente a la estación Constitución tiran un bolso o una mochila al piso y ese bolso o esa mochila detonan al paso de los efectivos de la policía que iban en un auto siguiendo a estos delincuentes desde hacía ya varias cuadras, tengan en cuenta, empieza en Independencia y Lima y en la estación Constitución, donde estamos ahora, frente a la estación Constitución, en Hornos y Caseros, se da este punto, el punto de la detonación de ese artefacto explosivo que llevaban estas dos personas. La persecución sigue, Agus, termina por un tiroteo en la autopista 9 de Julio Sur y después con la detención de estos hombres bastante lejos de acá, llama la atención lo extendido de la persecución y evidentemente lo vehemente que eran estos hombres en fuga porque los terminan deteniendo en la avenida Mitre y Centenario Uruguayo, esto es prácticamente frente al Parque Domínico, en Villa Domínico, es una gran extensión, un recorrido muy largo el que consiguen estos delincuentes hasta que son detenidos por efectivos de la comisaría cuarta de la policía bonaerense. Pero el momento dramático es este que estamos compartiendo, el video en el que se ve cómo cae este bolso, esta mochila y explota al paso de los efectivos de la policía que iban tratando de identificar a estos delincuentes desde hacía ya varias cuadras del cruce de Independencia y Lima.